¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey tú, el que me está mirando! ¡Tú tienes papel! ¡Suscríbete al canal! 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 El antiguo narrador se canso de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Podrías esperar una hora más? ¡Es que son locas! Las mujeres tienen que lidiar con que los hombres apiten en la calle Pero ellas se ponen en modo ignoración de pitido Hasta caminan mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La borran todas y no suben ni una Y a Chepa sí queda una Los hombres se tiran tres fotos Las tres la guardan Suben una Una a cada red social Y el hombre es muy feo La deja por siete años La mujer cambia las fotos de perfil a cada rato Cuando está erojada La quita Si tiene novio La mujer tiene en el fondo de pantalla Una foto con su novio El hombre cuando no tenía novia Tenía una foto de Goku Ahora que tiene novia Tiene una foto de Goku Papi ¿Por qué tú amas tanto a mami? Porque me dejó elegir tu nombre ¿Funcionó? Pero claro Goku Pero sería bueno ponerle Goku Ni gorda Salí flaca El celular es un dispositivo Donde tú te tiras fotos Acércate El celular toma fotos No hace milagro Pero para eso existe Photoshop Los hombres cuando se pelean A los días o a las horas Vuelven a hablar La mujer se pelea con otra mujer Duran enemigas más de 20 años Y cuidado Las mujeres son más observadoras que los hombres O sea que usan lentes ¡Vete! ¡Escúzame loco! ¡Vete! ¡Escúzame! ¡Sal loco! En el sentido de fijarse El hombre se fija en el físico Después en cómo es Las mujeres que se fijan en el físico Siempre ven primero cómo la trata el chico Su personalidad Los hombres miran el físico Las mujeres las emociones El hombre el físico La mujer para verse alta Mejor Usa los tacos Lo que yo no entiendo Es que si van hasta con una quejadera Se molestan los tacos ¿Por qué que se lo ponen? Me estoy muriendo Pero mantén tu postura Uy me estoy muriendo Todo absolutamente todo El trabajo duro Tiene que hacerlo el hombre Las mujeres versus el hombre Celebrando un hijo Son más o menos así ¡Voy a ser mamá! ¡Cabumbito! ¡Vas a ser papá! Para los hombres un poco difícil Aceptar eso Los hombres cuando se encuentran Un amigo en una fiesta En una celebración Con la misma camisa Se hacen amigos Se tiran fotos Y se suben a Facebook La mujer por el contrario Se acabó el mundo señor ¡Mírala con mi mismo vestido! Tengo que irme a cambiar ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando eres soltero Si eres mujer Si eres mil pretendientes Cuando tienes novio Tienes dos mil pretendientes El hombre por el contrario Cuando estás soltero No tiene ni una pretendiente Pero cuando tiene novia Sale la pretendiente Hasta debajo de la tierra 10% comprobado por Santal Hugo Rica no aprobó esto No sé ¡Está aquí el video! Espero que te haya gustado el video Y hayas visto Algunas de las cosas En las que los hombres Y las mujeres Están un poco diferentes Pero recuerda Aunque seamos diferentes Un género del otro Debemos entender Que Dios nos mande A que nos soportemos Los unos a los otros Que nos amemos Que nos perdonemos Hombres amen a sus mujeres Mujeres amen a sus hombres Respetémonos género con género Y si me dieran a elegir Entre ser hombre O ser mujer De nuevo Yo elegiría ser mujer Pero con la facultad De orinar parada Antes de irte Comenta allá abajo Una diferencia Y algo en lo que se parecen El hombre y la mujer No olvides darle manita arriba Suscríbete Si aún no lo has hecho Es primera vez que ves Uno de mis videos No les bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy La mujer odia El hombre odia La mujer odia El hombre odia